Mantenimiento de infraestructura Renfe ha cumplido sus primeros 10 años, aportando su esfuerzo y quehacer al llamado Milagro Ferroviario Español. Hoy el ferrocarril se ha convertido en un medio de transporte moderno, un transporte de calidad, eficaz. Los ciudadanos, verdaderos receptores de nuestro esfuerzo y trabajo, lo aprecian, demandan y utilizan con satisfacción. El tren está generando nuevos hábitos sociales. Día a día, proporcionamos al ferrocarril una gran experiencia en mantenimiento, acumulada a lo largo de 150 años de historia ferroviaria, para conseguir un medio de transporte eficaz y con futuro. En esta década, hemos demostrado capacidad para responder a los retos que exigen nuestros clientes, adoptando nuevas tecnologías y métodos de trabajo. Así, el coste de mantenimiento de la red ferroviaria lo hemos reducido en un 20%. En 1992, asumimos la responsabilidad de mantener la primera línea de alta velocidad española, los 471 kilómetros que separan Madrid y Sevilla, una infraestructura sobre la que los trenes circulan a velocidades máximas de 300 kilómetros hora, con índices de puntualidad superiores al 99%. Nuestros equipos mantienen desde su inauguración, en 1997, el Corredor Mediterráneo, la primera línea de velocidad alta de nuestro país, apta para circular a 220 kilómetros hora. Esta infraestructura que une Barcelona, Valencia y Alicante, se ha convertido en una alternativa competitiva a la carretera y al avión. En las grandes ciudades, hemos participado decisivamente en la consolidación de las cercanías. Estos servicios son utilizados a diario por un millón de clientes, con frecuencias de trenes de hasta tres minutos en determinadas líneas, y un alto grado de calidad y fiabilidad. Los planes de modernización de la red convencional han mejorado los servicios ferroviarios y el confort de los clientes, permitiendo elevar la velocidad de los trenes y reducir los tiempos de viaje. Los acuerdos con diferentes comunidades autónomas han permitido el desarrollo de la red de trenes regionales. Mantenimiento de infraestructura Renfe está en los nuevos mercados de las telecomunicaciones. Hemos instalado y mantenemos una red de más de 10.000 kilómetros de fibra óptica. Hoy son 15 los operadores de telecomunicaciones que utilizan esta red, y muchos otros los interesados por nuestro servicio. En la sociedad actual, la calidad constituye un aspecto imprescindible para el desarrollo de cualquier actividad. Conscientes de ello, hemos certificado importantes áreas de mantenimiento, y estamos adoptando un sistema de gestión de calidad para nuestra organización. Pronto seremos la primera organización europea de mantenimiento de infraestructuras ferroviarias que se certifique con la norma ISO 9002. También estamos comprometidos con el medio ambiente. Aprovechando la potencialidad ecológica del ferrocarril como medio de transporte, hemos iniciado la implantación de un sistema de gestión medioambiental según la norma ISO 14001. En mantenimiento de infraestructura RENFE, somos 5.600 personas con un gran reto, ser líderes en el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias. Los resultados positivos obtenidos nos sirven de aliciente para asumir los retos del futuro. En menos de 10 años, España dispondrá de una de las infraestructuras de alta velocidad más importantes del mundo, con más de 3.000 kilómetros. También, la aparición de nuevos operadores de transporte que pagarán un canon por utilizar la red ferroviaria, implicará nuevas y mayores exigencias. En definitiva, mantenimiento de infraestructura RENFE quiere seguir muy de cerca la evolución del ferrocarril español, hacer historia junto a él y garantizar a nuestros clientes un modo de transporte que responda a sus necesidades. Mantenimiento de infraestructura RENFE, mantenemos vías de futuro.